...de la Casa de la Literatura Peruana, es para mí un gran gusto darles la bienvenida esta noche a la inauguración de esta exposición temporal Nuestra, Libertad de Escribir, el ritmo combativo de Manuel González Prada. Esta exposición es parte del programa trianual de Casa de la Literatura Peruana por la celebración del bicentenario de la independencia de nuestro país. Para orientar nuestro trabajo en este contexto, nosotros tomamos en cuenta tres importantes propósitos Discutir la relación entre escritura y poder Reflexionar sobre la literatura como un ejercicio donde se forman y se proyectan imaginarios de nación Y destacar el bicentenario como una secuencia extensa de contextos en los que confluyen una diversidad de actores Y donde a su vez se suscitan superposiciones sociales, culturales e ideológicas Manuel González Prada surge rápida e incuestionablemente en esta ruta de estudio de la literatura Y sus vínculos con la reflexión política y la construcción de la intelectualidad republicana Él es uno de los primeros en cuestionar la sociedad nacional a partir de la condición colonial Y desde allí mira al futuro, piensa un nuevo país y otorga así responsabilidad histórica a intelectuales, políticos y ciudadanos en general Encontramos la vigencia ética de González Prada en su oposición a la superficialidad de los intereses personales Con el mismo sentido, propuso un rol social activo para los intelectuales Siempre en diálogo estrecho con su contexto, sujetos a éste y por ello en obligación de permanente cuestionamiento de sus propios medios expresivos Nos parece también crucial recuperar sus ideas sobre la libertad Libertad de pensar, libertad de escribir y libertad de actuar ¿Qué significado tiene el libre pensamiento hoy? El pensamiento sin asilo religioso que propuso González Prada, sí, increíblemente necesario después de todo el siglo XX hoy Pero también el libre pensamiento que discrepe del principio económico como única columna de la vida en sociedad Como única búsqueda, como única sensibilidad o compensación de nuestra forma de vivir Libertad, transgresión, pero también solidaridad y cooperatividad son ideales que nos vinculan como casa de la literatura peruana Con el pensamiento de Manuel González Prada Con su figura y su memoria Adherimos también a su ideal de la literatura como contexto para demoler Para renovar, para transformar Quisiera terminar este saludo, esta bienvenida a cada uno, a cada una de ustedes Comentando que esta exposición cuenta con la participación de dos artistas invitados Pedro Mó, el músico, y Santiago Quintanilla, el artista visual Quienes proponen en consonancia con la curaduría una lectura contemporánea de Manuel González Prada Ellos fueron invitados por las coincidencias, sus búsquedas éticas y políticas con la obra de nuestro autor Fueron invitados también porque el reto en esta exposición ha sido singular respecto de otras exposiciones Que se han llevado a cabo aquí, que se han llevado a cabo a partir de la investigación En tanto, no hay un archivo integral de Manuel González Prada Un archivo integral que reúna sus documentos, sus libros editados, su biblioteca Esto nos devuelve a una agenda institucional, a un tema que nosotros venimos comentando larga e insistentemente Casa de la literatura peruana considera indispensable la necesidad de una política Que permita poner en valor los archivos literarios y culturales en general Proponemos que esto sea una forma de recibir el Bicentenario de la Independencia Los archivos nos permiten un asedio único al momento creador del pensamiento Al contexto de las prácticas intelectuales y creadoras en general Nos permiten ver los archivos justamente que la creación siempre es colectiva Y siempre agita a la sociedad que la recibe o la rechaza Asimismo, los archivos son indispensables para resignificar, reescribir y reformular nuestra historia Las dificultades de ausencia de un archivo integral de Manuel González Prada Fueron resueltas muy felizmente además Gracias a la colaboración solidaria de la Casa Museo Haya de la Torre El Instituto Porras Barnechea El Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar Y el Archivo José Carlos Mariateli A estas instituciones les agradecemos sobremanera También agradecemos a las personas que con amistad, confianza y constancia Han apoyado la investigación que precede esta exposición Al doctor Hugo García Salvatechi Al doctor Wilbert Bendezú Al embajador Harry Belevan A Javier Landazuri A Mario Granda Jaime Vargas Luna Javier Corcuera Nicole Fadelin José Carlos Mariat y Yeseta Ana Torres A todos ellos nuestro agradecimiento Quisiera ahora dejar la palabra a una de las curadoras de esta exposición Janet Zucasaca, investigadora permanente de Casa de la Literatura Peruana Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche Voy a leerles un pequeño texto que he preparado Desde el equipo de investigación y curaduría de Casa de la Literatura Sentimos la necesidad de desordenar la historia La desordenamos buscando entre bibliotecas públicas y personales Conversando con investigadores, familiares y amigos Cuestionando y cuestionándonos sobre lo ya escrito Estas búsquedas y preguntas nos han revelado lecturas que se han ido perdiendo en el tiempo Lecturas que aún hoy esperan ser descubiertas Y es en ese sentido que Libertad de escribir el ritmo combativo de Manuel González Prada Como anteriores exposiciones, comenzó con el autocuestionamiento colectivo En un ambiente de confianza y cooperación Nos preguntamos por su pertinencia El enfoque desde el que lograríamos nuestros objetivos Así, a partir de sus luchas, sus ideas, sus vínculos culturales y afectivos Revisamos su lugar en la literatura peruana Y su rol en el movimiento social que dirigió la conquista de la jornada laboral de las 8 horas Descubrimos a personajes como Glicerio Tázara, Francisco Loaiza, Manuel Astete y Manuel Caracholo Lébano Así como organizaciones obreras que en un ambiente de cooperación y solidaridad Supieron confrontar una realidad dura y ajena a sus necesidades Además, empatizamos con su incesante búsqueda de la libertad No solo de escribir, sino también de hacer, soñar, pensar, sentir Un ideal que para González Prada se sustente en el optimismo y la confianza en la capacidad transformadora de la juventud Observamos su espíritu cuestionador Su reflexión sobre el rol del escritor en la sociedad Cómo su actitud contagió a escritores de distintas regiones del país Y en distintos periodos vieron y ven en él a un maestro Para la realización de esta exposición ha sido importante sumergirnos en los archivos Pues para nosotros un archivo comunica Sirve para luchar contra el olvido Para construir Así, mientras investigamos y desordenamos archivos Leímos textos vitales Hallamos objetos como la imprentilla de Alfredo González Prada Resguardada por el Instituto Raúl Porras Barrenetchea Documentos vitales como el carnet de lector de la Biblioteca de Francia La libreta de apuntes Donde anotaba los libros que leía Y muchos otros documentos que hoy nos narran momentos de su vida Sus lecturas, sus inquietudes Muchos de estos documentos hoy son resguardados con mucho cariño por la Casa Museo Halla de la Torre Sin embargo, también hallamos documentos almacenados entre sobres y cajas Desde hace más de 70 años La colección Luis Alberto Sánchez Quien heredó de Alfredo González El archivo de su padre y con lealtad difundió la obra de Prada Y que con esa misma intención entregó para su resguardo Toda la colección de González Prada La biblioteca más importante del país Para que más investigadores puedan seguir descubriéndolo Hoy esta colección es casi inaccesible Aún no se ha digitalizado ni organizado Su registro aún no existe o en todo caso no está al alcance del público Ante esta situación encontramos otras salidas Nos apropiamos de los discursos y poemas de González Prada Y los transformamos, los potenciamos Hicimos al igual que él De lenguaje nuestra principal herramienta Leímos, registramos, pirateamos y construimos nuestro propio archivo Contamos un proceso juntando pieza por pieza Foto por foto, palabra por palabra, idea por idea De este modo fuimos interpelados por González Prada Por su diagnóstico de la sociedad Observamos que hoy nada ha cambiado Que los reclamos son los mismos Que la corrupción aún sigue siendo Esa enfermedad que nos cartome y nos combina al estancamiento El mundo hoy sigue dividido Aún se invisibiliza a sectores sociales Que no entran en el orden que se ha construido Por esto, junto con Diana Maya y Mauricio Delgado Combinamos nuestras inquietudes Reclamos, dificultades y anhelos Para que al igual que González Prada Pudiéramos construir a partir de la ruptura Poner en crisis las ideas establecidas alrededor de él Desordenarlo y escrito Finalmente, quisiera mencionar a los que hicieron posible este proyecto Bueno, quisiera agradecerles, ¿no? A Milagro Saldarriaga, directora de Casa de la Literatura Diana Maya, cocuradora y coordinadora del área Y Mauricio Delgado, museógrafo y artista visual A ellos por su confianza, sus conversaciones, observaciones Y recomendaciones, optimismo y paciencia A Julia Ponga Artistas que acompañan esta exposición En quienes desde su trabajo se evidencian las ideas revivadas de González Prada A Luis Torres Villar por su habilidad y esfuerzo A todo el equipo de Casa de la Literatura Que con sus manos y conocimientos Construyeron todas las ideas y piezas que hoy vemos aquí Y por último, no quisiera olvidar A cada uno de los interlocutores que acompañaron Y escucharon este proyecto con entusiasmo Me gustaría mencionarlos a todos Pero la lista es enorme y el tiempo corto Solo quisiera decirles que esto no sería posible sin todos ustedes Sin los momentos compartidos en conversaciones, caminatas y luchas Donde compartimos nuestras pérdidas, alegrías, furias y entusiasmos No para crear otro orden Sino para construir una sociedad más justa y equitativa Muchas gracias En ese momento les comentaba Lo importante que ha sido contar con la confianza de otras instituciones Y también con el apoyo de otras personas Para que finalmente esta exposición se pueda construir Se pueda diseñar y se pueda montar Tal y como en unos breves momentos los van a ver Y en ese sentido fue indispensable la participación de la Casa Museo Allá de la Torre Un lugar que alberga colecciones bibliográficas Y documentales maravillosas Que esperamos sean puestas en valor muy pronto Y está con nosotros el doctor García Salvatechi Por favor Muchas gracias Víctor Andrés de la Hunde Fue el que me inculcó inicialmente El estudio, la reflexión sobre González Prada Víctor Andrés de la Hunde Partía de una hipótesis Y es que la conciencia nacional actual Lo que denominamos la peguanidad Tiene precisamente su origen en González Prada Decía que cualquier estudio de la peguanidad Tiene que partir de González Prada Para seguir los que fueron sus primeros discípulos Cuando todavía él dentro de una posición ideológica Estaba más bien dentro de un movimiento Del liberalismo de avanzada Y esos fueron la famosa generación de 900 Los primeros discípulos de González Prada Fueron José de la Criba Huevo Los hermanos García Caldebón Víctor Andrés de la Hunde Y posteriormente cuando Víctor Raúl retorna Ya con una posición libertaria de Europa Indudablemente fue la famosa generación de 900 De Haya de la Torre de José Carlos Mayate El estudio de González Prada Sin olvidar al precursor Vigil Porque hay ahí una continuidad El estudio de González Prada Implica estudiar precisamente Las raíces en las que brota La peguanidad contemporánea Es muy distinto a la nacionalidad El ejemplo que me ponía Víctor Andrés Veragunde Fue el de Alemania La conciencia nacional alemana empieza con Fichte A inicios del siglo XIX Que es el fundador de lo que se podía llamar El nacionalismo ya alemán propiamente dicho Lo que fue Fichte en Alemania Fue González Prada acá en el Perú Pero con una diferencia Fichte predicó su mensaje nacional 50 años antes que surja la nación alemana Mientras que González Prada lo predicó 50 años después Cuando ya había un estatus quo impegante Cuando había que luchar contra muchos aspectos del pasado Cosa que no tuvo Fichte Pero el estudio de González Prada Es indispensable para poder entender La raíz de nuestra nacionalidad Sobre la cual tenemos que reflexionar Sobre todo en los momentos tan difíciles Como los que en estos momentos lo atravesamos Muchas gracias Afinados por el pensamiento de Manuel González Prada Inaguramos esta exposición juntos En actitud insumisa Indócil En búsqueda activa de nuestra autonomía de pensamiento Y de acción Actitudes y sentimientos de rebeldía seguramente Pero más que eso actitudes y sentimientos humanos Porque creemos que la inconformidad ante la injusticia Es condición de humanidad Queremos invitarlos a recorrer esta exposición Con palabras escritas por César Vallejo Después de entrevistar a Manuel González Prada Él dijo, él escribió Yo salgo vibrante Con lo dicho por el autor de horas de lucha Minúsculas y exóticas Siento los nervios en tensión inefable Como lanzas acabadas de afilar para el combate Bienvenidos Que sea una noche linda para todos Aplausos Aplausos Aplausos